En esta nueva edición de Malos Entendidos entre México y Estados Unidos con respecto a la seguridad, me parece que estamos viendo el pleito entre dos niños chiquitos. Me refiero a los dos países. Esto no es nuevo, les he recomendado ya en varias ocasiones un libro extraordinario que se llama El oso y el puerco spin, que lo escribió Jeffrey Davido, quien fue embajador de George Bush en nuestro país, en la época de Vicente Fox. Ahí precisamente lo que describe es que Estados Unidos es el gran oso, que México es un puerco spin, que finalmente es muy molesto, que no le puede hacer nada al oso, pero es molesto finalmente porque le pica. Y básicamente así son las situaciones en esta ocasión. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, nosotros no queremos aceptar que efectivamente estamos haciendo poco para frenar a las grandes corporaciones que llevan fentanilo a los Estados Unidos. Decimos que tenemos mayor seguridad. Esto es algo que, por supuesto, es hasta de broma, porque si revisamos, por ejemplo, las cifras de los robos en carretera, son mucho más los que se dan en México, la cifra de homicidios dolosos también. Ni siquiera hay que entrar al análisis de este asunto, porque me parece que es muy evidente. Pero también, por el otro lado, cuando llega la droga a la frontera, pues parece que la droga caminara o que se fuera sola a otros lugares de la Unión Americana. Cuando cruza por la frontera, ¿cuál le gusta? La de Tijuana, la de Ciudad Juárez. Pues, oiga, las autoridades de los Estados Unidos me parece que están mancas. El FBI, la DEA, las policías estatales, las policías locales, los sheriffs de los condados. Porque la droga, además de que hay trasiego, también se distribuye en los Estados Unidos. Y no me puede usted decir que esa cantidad de droga ha llegado sin que participe, o sin que haya corrupción también de las propias autoridades norteamericanas. Entonces, creo que si no hacemos un mea culpa, o sea, si nosotros seguimos diciéndoles que, claro, ustedes fabrican las armas y las pasan para México, y nosotros hacemos la droga y la pasamos para los Estados Unidos, hay que entender y aceptar que esto es un trabajo conjunto que nunca se va a acabar. Ahora, la propuesta del presidente López Obrador de que hay que prohibir el fentanilo para que se acabe, pues entonces hay que prohibir muchísimas otras cosas que son la base de la fabricación de otras drogas. O sea, esa no es la solución. La solución es el aceptar que las dos partes tenemos que finalmente volvernos en esto, en una gran unidad para combatir este grave flagelio.